Sin que el COVID-19 haya desaparecido, el gobierno nacional y las alcaldías locales decidieron que es la hora de la nueva normalidad, es decir, la producción económica regresa al 100% de su capacidad. La decisión tomada por las élites parece responder a tres factores. Primero, no están dispuestas a que sus ingresos sigan bajando. Segundo, analizaron que quienes mueren en mayor proporción son personas mayores de 60 años, población que ya está por fuera de los contratos laborales. Tercero, sin decirlo, apuestan a una inmunidad por rebaño. Pero la pregunta fundamental es, si lo que llaman nueva normalidad es igual a, más de lo mismo. Bienvenidos una vez más a Desde Abajo Televisión, en este programa, en esta nueva sesión que se llama Nueva Normalidad, Enseñanzas, Retos, Pre y Post Pandemia. En la sesión de hoy nos acompaña el profesor Glenn Roberto Arcel Larrea, él es doctor en Economía, director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. Agradecemos su presencia, profesor. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a ti, Edwin, por la invitación. Y aquí, atentos para las preguntas que me vas a formular. La primera pregunta tiene que ver con la grave situación que en estos momentos está viviendo el Perú, uno de los países más afectados con la pandemia. Quisiera preguntarle cómo fue ese proceso inicial y cómo fue desarrollándose para llegar a estas alarmantes cifras en contagios y muertes. Bueno, todo inició este año de marzo, el 16 de marzo, con el anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra, de señalar el aislamiento total. Esa medida era prudente y necesaria para evitar el contagio masivo en la parte sanitaria que había en nuestro país. Pero atacó simultáneamente un problema económico. Se agravó la recesión. Si todas las medidas se hubiesen dado correctamente, quizás esto hubiese tenido un resultado positivo. Pero, ¿qué sucedió? Cuando se da un aislamiento, surge la necesidad de generar ingresos. El 70% de la población peruana es informal. Y como es un 70% que vive el día a día, pues necesita salir a la calle y buscarlos. Entonces, esta parte de que la gente no conseguía los ingresos suficientemente para poder subsistir hizo que la pandemia tuviera resultados terribles como los que estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque mucha gente tenía que salir a buscar ingresos para poder vivir con la redundancia. ¿Qué es lo que debió hacer el Estado? Evitar estas tentaciones. Porque realmente es una tentación. Yo necesito vivir y estoy tentado a salir a la calle para buscar ingresos. El Estado, si bien es cierto, realizó un programa de ayuda. ¿Pero quiere decir que la mayor parte de la población contagiada es de los sectores populares? ¿Es de este sector que, por economía informal y por el rebusque, tuvo que salir a las calles? Exactamente. Primero inició con las clases altas y de ahí se propagó en las clases bajas. Porque tuvieron que salir. ¿De qué regiones del Perú fueron los más afectados? Inició en el norte del país, luego se propagó a Lima, fundamentalmente, y luego continuó ahora en la región sur. Arequipa, Busco, Puno, que son las zonas más afectadas. ¿La capacidad hospitalaria de atención de salud fue sobrepasada o cómo se comportó los picos con la infraestructura hospitalaria? En el norte de nuestro país, lastimosamente, sobrepasó la capacidad hospitalaria. Mucho en Lima también sucedió. Y ahora lo mismo está pasando en nuestra región sur. Hay gente que no consigue una cama, gente que no tiene que formar colas para poder tener los equipos necesarios. Y, lastimosamente, también hay gente que se está muriendo fuera del hospital, porque no existe esta capacidad hospitalaria. Frente a las comunidades indígenas, ¿les han tocado las olas de pandemia? ¿Cómo ha estado la situación de la Amazonía peruana? En nuestra Amazonía, también ha tocado, pero no muy fuerte. No es tan elevada la cifra. Ahí está más o menos controlada la pandemia. Donde está ahorita más fuerte, es en la región sur. Ahora sí pasemos, si le parece, a la parte económica. ¿Cómo está la economía de Perú en estos momentos? ¿Y cuáles son sus principales manifestaciones económicas? Con mucho gusto. Lo que sucede, como esta crisis no se debe a un factor humano, sino que fue producto de un virus, atacó simultáneamente tanto la oferta como la demanda. Se contrajeron ambos en forma simultánea. Eso ocasionó que, lasimosamente, el primer trimestre de este año, el PBI subió, pero por enero y febrero, subió apenas este 3%, pero el segundo trimestre del año cayó 30%. Eso fue una cifra bastante larga. Según las predicciones que se están realizando, todo se supone en un escenario pesimista que este decaimiento de la producción llegue a terminar en 2020 con un 18 a 20%. En un escenario optimista que maneja el gobierno nos dice que debe caer 12%. En un escenario conservador podría estar entre 14 y 15% de decrecimiento. En estos momentos, el desempleo, ¿en qué cifra se encuentra? Según las cifras oficiales, ya estamos en 7 millones de desempleados. Y se proyecta que en los siguientes meses, o sea, para cerrar el año, estaríamos generando medio millón de desempleos más. O sea, este año terminaríamos con 7.5 millones de desempleados. Eso es lo que agrava mucho la crisis que estamos viviendo. Los presupuestos del Estado, ¿qué tanto ha sido destinado para cubrir esta contingencia que estamos viviendo? Los objetivos que se produjeron fueron buenos, o sea, el porcentaje aproximado es del 20% que se ha destinado para la pandemia. Pero no ha sido eficaz ni eficiente en el logro. Se dieron varios bonos para los pobladores para que tengan el dinero suficiente y no salgan a la calle. Pero lastimosamente, el primer bono, que fue 380 soles, aproximadamente 120 dólares, no llegó hasta el día de hoy a mucha gente. Y por otro lado, hay un porcentaje también significativo que se equivocaron en seleccionar a las personas. Hay un comentario que se está popularizando diciendo que esta situación de pandemia devolvió en 10 años o más la situación de pobreza en América Latina. En el caso del Perú, ¿qué perspectivas usted encuentra? Similares. El nivel de pobreza se va a incrementar. Y se va a incrementar por este hecho y también porque años anteriores no estuvo muy bien manejada nuestra situación económica. La política económica no fue bien direccionada. A tal punto que, a nivel de América Latina, se espera que recién en 2023 estemos llegando a niveles del año 2019. Al mismo nivel. En Perú, si hubiésemos hecho bien las cosas, capaz hubiésemos tenido que para el 2022 ya estaríamos en los niveles, al igual que Chile. Chile, por ejemplo, se proyecta que para el 2022 debería estar ya al 100% similar al del año 2019. Para el 2023 tendría un crecimiento ligero de 2%. En cambio, en Perú, todavía vamos a, para el 2023, un 1% aproximadamente para llegar a los mismos niveles de suficiencia. Eso que trae como consecuencia que la pobreza definitivamente va a llegar a retroceder y se va a incrementar a los niveles que teníamos en los años 80, que fueron una crisis, fue una situación bastante dramática que vivimos aquí en Perú. ¿Existió algún sector económico que salió beneficiado por la pandemia? Bueno, igual que los otros a nivel mundial, los sectores más favorecidos es el sector que se dedica a la venta de comidas por delivery, pero en términos especulativos no ha habido nada. La situación ha pegado a todos, el sector que más ha sufrido las consecuencias es el turismo. Aquí en Perú tenemos una gastronomía extraordinaria y todavía no se recupera. El sector construcción, que es el sector que más genera empleo en nuestro país, está también a niveles de casi menos 100% y se prevé que a fines de año todo no se va a llegar a recuperar, va a seguir con un decrecimiento cuartísimo. En el campo tecnológico, ¿cómo es la conectividad en el Perú? ¿La cobertura y calidad de la conexión? Bueno, tenemos aquí una conexión en algunos lugares del país muy buena, pero en las partes rurales, alejadas, la señal no llega con toda la nitidez. Y no solamente el problema es de conectividad, sino también de acceso. Hay mucha gente que no tiene, lastimosamente, acceso a estos servicios y el Estado lo que implementó es la educación por televisión y por radio. Pero esto no llega realmente a satisfacer lo que debería realmente hacer una educación como la que estaría en otros países. ¿Y la experiencia del teletrabajo ha logrado a las pequeñas, medianas y grandes empresas resistir o acomodarse a las condiciones que estamos viviendo en estos tiempos? Las empresas que tenían una espalda financiera, es decir, aquellos que tenían liquidez y capacidad de maniobrar el efectivo, lo soportaron totalmente y el teletrabajo les vino todavía como una gran oportunidad porque redujo sustancialmente los costes. Pero hay un gran sector de las empresas que lastimosamente han quebrado y las perspectivas también es que haya muchas otras que sigan el mismo camino. El teletrabajo vino para quedarse, yo creo. Es una forma que va a ayudar muchísimo en la gestión de las compañías, reducción de costes y va a posibilitar que esto haya más emprendimientos en el futuro. En el post-COVID, por ejemplo, se generan grandes oportunidades. Ejemplo, el sector turismo está ahorita devastado y empresas que un gran porcentaje han cerrado. Pero este sector se va a reaperturar. Va a venir nuevamente demanda cuando esta cosa se solucione. Y no van a existir las empresas que existían al año 2019 y por lo tanto ahí crea una brecha, un vacío, que muy bien podría aprovecharse por capitales nuevos. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que nos deja este coronavirus para el caso peruano? La principal creo que vivíamos en un mundo que teníamos ceguero. El virus vino a destapar todas aquellas ineficiencias que teníamos. Nos hemos dado cuenta, creo que en el 100% de la población, de todas estas ineficiencias que han venido arrastrándose a lo largo del tiempo. Eso es lo principal. Lo segundo, que lastimosamente la corrupción sigue avanzando. A la par que sube el gasto público, sube la corrupción. La tercera enseñanza, y creo que es la más importante, qué bonito que es vivir en familia. Los varones, otra vez estamos ayudando a nuestras esposas, a nuestros cónyuges, a hacer la labor en casa, a compartir con nuestros hijos. Esa interrelación que se había perdido. Y eso creo que es la enseñanza más importante. Creo que la corrupción privilegia. Y quizás a partir de ahí, un punto muy importante también es que debemos y podemos ahorrar. Esas cosas que comprábamos antes del COVID, irnos a una fiesta, irnos a un restaurante, o cualquier otro acto de diversión, que en esta oportunidad no hemos podido realizarlo, vemos que no era necesario, que era más importante compartir con la familia. Esos ahorros pueden ayudar muchísimo. Otro problema grave que tenemos en el país, que quizás en otro periodo podemos convertirlo, es el tema de pensiones. Si simplemente ahorráramos ello, podríamos tener una mejor capacidad cuando ya seamos grandes, cuando seamos mayores, y no tengamos las fuerzas para seguir trabajando. En eso me surgen dos preguntas. Una es el porcentaje de población. que no está cotizando, o el porcentaje de población que no está pensionada, en el caso de Perú. Bueno, es bastante alto el porcentaje que no cotiza. Las cifras oficiales es aproximadamente entre 3 a 4 millones de personas que cotizan al sistema público y privado. Somos 33 millones de personas. Es bajísimo. Recuerda que hace un instante te mencioné, el 70% de nuestra población es informal. Es economía informal. Y ese es el gran problema que tenemos. Porque cuando estas personas se jubilen, ¿dónde van a ir? Todos vamos a llegar lastimosamente a ser viejitos. Y cuando lleguemos a ser viejitos, las fuerzas no son iguales que cuando éramos jóvenes. Y tampoco vamos a conseguir trabajo. Y el otro elemento que señaló de las lecciones es la corrupción. Y frente a eso, quería preguntarle puntualmente cómo se percibe el Estado, los conflictos del presidente del Congreso y el caso de Odebrecht, que tan popularmente nos ha afectado a varios países latinoamericanos. Lasimosamente, hoy día no existe gobernabilidad en mi país. Y menos gobernanza. El Congreso se sigue peleando con el poder ejecutivo. Hay un enfrentamiento por las leyes que se están dando. El poder legislativo está privilegiando el populismo, está privilegiando las próximas elecciones que es el próximo año, para poder llegar a ganarse votos. Y esto, lastimosamente, agrava mucho más la situación. La pérdida de confianza de los inversionistas. Y hay un punto especial en este tema de todo el tipo de corrupción. Aquí en Arequipa tenemos un proyecto muy importante de agroindustria, que se llama MAJES. Y MAJES debió realizarse hace bastante tiempo. Pero por estos conflictos, estos intereses creados, nuestro gobernador regional ha dicho que hay un montón de condiciones y lo ha paralizado. solo este proyecto generaría 400.000 empleos. Y en esta situación deberíamos realizarlo. Otra cosa que viene a agravar todo este tema de falta de gobernabilidad, el Estado de Arequipa, la región de Arequipa, tiene una cantidad bastante grande para hacer inversión pública. Y lo que han hecho es distribuirlos a los diferentes gobiernos locales para que hagan las obras. En otras palabras, perder tiempo y al final no haber ese impacto que se creía. todo esto está relacionado con lo que me has preguntado. O sea, temas de gobernabilidad, temas de gobernanza, temas de corrupción. Y, lastimosamente, ese es un problema de educación en nuestro país. Y la norma queremos la educación. ¿Qué retos vienen para la sociedad peruana en cara al próximo año, además de las elecciones? El gran reto es el próximo que tenemos. Estamos a mayo del próximo año. ¿Quién será el nuevo presidente? ¿Cuál será su programa que tenga? ¿Cuál será el enfoque y las medidas que tenga? Si es un gobierno que realmente quiere hacer las cosas y quiere enfrentar los riesgos que tenemos y enfrentar la crisis, posiblemente en 2023 podríamos solucionar y llegar a los niveles de 2019. Pero si no, lastimosamente se va a alargar mucho más. Entonces, el gran reto ahí es tratar de elegir a las personas que debemos elegir. Y ojalá sea un candidato que nos apoye. Otro es realmente este gobierno tiene la gran misión de ser más eficiente en los programas de inversión pública. Se requiere como ejerce esos programas de inversión pública para activar la economía. Otro, recuperar la confianza para que la inversión privada venga y esa inversión privada es la fuente de generación en el mundo. Mientras no se no haya ello, es bien complicado. Finalmente, profesor, unas palabras finales para cerrar. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo. Y vuelvo a repetir, ha reaparturado o nos ha quitado la ceguera y hemos visto que hay muchas ineficiencias que tenemos que controlar. Vemos también que es un país que falta gobernabilidad. Ya está en nuestras manos evitar que avance este mal y debemos tomar todas las precauciones de caso cumplir con los protocolos para que realmente lleguemos a que esta pandemia no hace mucho más. Si no, la pobreza las inmersas se acrecientan y eso sería muy penoso. Ojalá que nuestros gobernantes toman nuevamente la dirección y sepan conducir a nuestro país a un resultado más positivo en el cual veamos un panorama más claro y lleno de confianza. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo profesor Heng Arce y a ustedes por sintonizarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.